Vida de nuestros hermanos en esta ocasión, fuerte el aplauso, cantamos juntamente con la hermana Ana González, bienvenida hermana Amo gracias al Señor Iglesia en esta hermosa hora de la noche La Cogic de Haslal, os petnopuyahogir de Dios en esta noche, yo creo que la bendición de Dios siempre Amo gracias a todos los pastores, también bendecimos la vida al hermano Carlos Rivas que nos ha compartido Palabra de Dios Y también a Amanda Gladys Estela, a hermano César Cetino, también a la banda Bocalipsis, muchas bendiciones A nuestra Amanda Rodas también, Dios le bendiga en esta hermosa hora de la noche Así que desde ya pues saludamos a la familia, hermano Lucas, bendiciones, muchas gracias por invitarnos Hemos venido con todo el corazón y estamos aquí en este lugar con todo el alma, bendiciendo el nombre del Señor Donde quiera que se encuentre, le damos las gracias a Dios y bendecimos su vida y a toda su familia que se encuentran acá en Guatemala Aplauda el nombre del Señor y cantamos en esta hermosa hora de la noche con todo el corazón, aleluya Y a su nombre Cristo vive y reina por los siglos de los siglos Una llaga podrida era mi vida Y tirada entre la basura, tú me encontraste Y tú extendiste su mano y me levantaste Para curar mis heridas que con amor me sanaste Que mal agradecida fuera yo Si a mi Cristo dejara Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estoy a medio camino de la jornada Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a ganar donde será mi morada Hijo de David Hijo de David Ten misericordia Padre de nosotros Maestro bueno Apiádate de la humanidad Jesús Perdona Señor Jesucristo Fui desobediente Y quisiera expresarte con canto Lo que mi alma siente Quisiera decirles que somos a toda la gente Que has transformado mi vida Que ahora yo soy diferente Que ahora yo soy diferente papá Dios Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejara Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresara Estamos a medio camino de la jornada Para llegar a ganar donde será mi morada Que tu me regresara Y a su nombre